Con ustedes, limpieza de la quebrada y más seguridad es la consigna que gritan los vecinos de Guamaní. Precisamente esta mañana han salido para la parte de acá a denunciar que esta quebrada está abandonada. Inseguridad por la falta de luminarias, por la falta de limpiezas, la presencia de roedores. Y precisamente queremos conversar con una vecina. Doña María, buen día. Cuéntenos un poco de la situación que estamos viviendo por acá. Señorita, muy buenos días. Aquí es demasiado peligroso porque vienen los ladrones de por ahí arriba robando y aquí también y se meten a la quebrada y no hay quien les saque. No sabemos si van para abajo o si van para arriba. Entonces necesitamos al señor alcalde que está ahorita ya encargado, posesionado, que por favor nos tenga la bondad de demandar a alguien para la limpieza de la quebrada. ¿Cuáles son algunos de los problemas que ustedes han visto al ver la quebrada que ni siquiera está cortada la maleza? Eso digo, hay mucha inseguridad aquí. Vienen los borrachos, se acuestan ahí. ¿Quién sabe qué cosas harán? No, ya. Vienen la gente a los perros, botan a la quebrada los perros muertos y vivos, ya. Entonces los animalitos no pueden ni salir, los que están vivos. Y vienen también acá, pasamos, cruzamos aquí, todos cruzamos aquí y los ladrones paran aquí en el puente a quitarnos del celular, a quitarnos lo poco que tenemos ya. Entonces eso es muy peligroso, señorita. Aquí tampoco hay luz, me parece, ¿no? Ah, sí, cierto, señorita. Están quemadas las lámparas de aquí. Entonces esto, la noche es tinieblas ya, no hay cómo cruzar. Aquí los jovencitos estudiantes entre el día y a los que salen más tarde, igual es peligroso. La otra vez un ladrón aquí en la calle, en el adoquinado, le hizo revolcar unos dos ladrones poniendo el cuchillo. Yo vi, y la chica cayó y al muchacho le fueron arranchando el celular. ¿Y quién hizo nada? Nadie. Así es. Ni la policía no viene por acá. Así es, lo que cuentan los vecinos es precisamente lo que están viviendo en este sector, la inseguridad, Albert. Como ustedes pueden ver ahorita en imágenes, se ha convertido en el pan de cada día precisamente por la presencia de maleza en la zona. Queremos conversar con don Andrés que nos cuente un poco acerca de hace cuánto están viviendo esta problemática. Entiendo que no es algo nuevo. Buenos días. Agradeciendo sobre todo al canal de televisión y aquí a las docentes del Colegio Municipal Juan Wisner por el apoyo de esta presencia aquí. Porque sí es bastante molesto, sobre todo. Hemos pasado ya toda una vida en este problema. Yo vivo aquí ya más de 38 años y siempre ha sido la constante motivo de que nadie venga a limpiar la quebrada. Sobre todo nos han dicho que con estudios que no puede ingresar la máquina, que se debe mantener la maleza de la quebrada para que no se caigan los taludes de las paredes de la quebrada. Pero como ustedes ven, los vecinos aquí toda la vida ha sido un botadero esta parte de la quebrada. Todo el tiempo ha sido un crecimiento de maleza sin control para que sigan creciendo. Ya tenemos árboles gigantescos dentro del espacio y sobre todo esa maleza de mala fe que está creciendo, que es la parte del zambo. Y tenemos también malezas que van destruyendo toda la parte del talud, que no es cierto que pueden mejorar el talud, sino que lo han ido destruyendo cada vez más. Es por eso que el ancho de la quebrada cada vez sigue creciendo más y más. Como ustedes ven, existen desechos de construcción en la parte inferior del terreno, de la quebrada, con tubos, basuras y todo lo demás. Yo sé que también depende mucho de nosotros el mantenerlo limpio. Pero me parece que algunos vecinos ya han colaborado, ¿no? Han venido y de forma desinteresada y han limpiado la parte por la que pasan todos los días. Sí, correcto. En la parte especialmente lo que corresponde al Colegio Juan Guisne, que es donde nos encontramos ahora, en este momento, la parte se ha hecho limpieza con los padres de familia, con los mismos profesores, para evitar que el puente siga manteniéndose y no tenga un problema de destrucción. Pero lamentablemente no es suficiente. Necesitamos el apoyo del municipio para que nos ayuden a eliminar la maleza, sobre todo para bajar la cantidad de maleza que tenemos, porque es extremadamente alta. Y sí, la parte más importante, que nos den la parte de la iluminación, sobre todo la parte del puente principal en el que nos encontramos y el puente superior que hay en la parte de arriba, porque es por donde transitan los moradores y sobre todo los jóvenes de la institución que necesitamos apoyo. Así es, mi señor. Finalmente yo quiero que ustedes vean, si me ayudas Ricardo, por acá indicando que justo hay un colegio, pasando esta quebrada hay un colegio, así que los niños, los jóvenes transitan por aquí diariamente y es algo peligroso. Realmente ellos sienten que va a causar repercusiones, no solo a los estudiantes, sino también a las personas que viven por aquí. Entonces, este es el pedido puntual a las autoridades. Ellos sienten que esta quebrada está completamente abandonada. Ellos, como moradores de este sector, se sienten abandonados y piden a las autoridades que vengan a esta zona. Muchos decían, en campaña electoral los alcaldes vinieron, visitaron la quebrada, pero ahora, ¿dónde está la solución que les están dando a estos vecinos? Así que nosotros trasladamos esta petición precisamente de los moradores de Guamaní y es lo que les contamos a esta hora de la mañana. Ustedes continúan con más en Estudios. Buen día.